Los virus, como el COVID-19, son proteínas o estructuras que necesitan de las células de los seres vivos para replicarse. Cuando la infección ya está en las vías respiratorias, el paciente puede tardar de 1 a 14 días para presentar síntomas. Los más habituales son la fiebre, la tos seca, el cansancio. Otros menos frecuentes son los dolores y molestias, la congestión nasal, dolor de cabeza y garganta. Por nuestra salud atiende las recomendaciones y si tienes dudas en los síntomas, recuerda que puedes descargar la aplicación para Android en covid19.ucol.mx. Protocolo de seguridad sanitaria de la Universidad de Colima ante COVID-19.